Esa señora si que da miedo cuando no se toma su medicina Buen día amigos como están? Si me acabo de despertar Si me enseñas un trasero mamita Diablo no hay ni más desde luz Como me veo así? Me ilumino Me he visto estar así No lo sé, no lo sé, no lo sé Me ven, no me ven Me ven bien, me veo oscuro ¿Verdad? Me veo terrible Alvaro así que voy a hacer ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y bueno, alvaro se ve Pues yo no apago luz, estoy colgado Pero y le está afectando a todos los vecinos Por favor venga y arreglalo, ¿no? Porfa En serio necesito una limpia inmediatamente Una limpia Siento el poder Me siento bien Me siento bien, señores Me siento bien, me siento bien ¿Quién está arruinando mi video? ¿Quién está? Bien, en un rato nos vemos Ay, deje saliva en esta madre Qué poca madre Me veo mejor Me veo mejor Me veo mejor, no creen Bueno, ya una vez bañadito Ya llegó la luz Por fin ya llegó la luz Creo que sí sirvió esa limpia que me di Aunque yo amo esta cama De doctor De enfermo De quién sabe cuántos muertos hubo ahí Siempre se desfunda Por lo mismo que es una colchonetita Entonces Pues La voy a tener que cambiar Entonces con todo el dolor de mi corazón La voy a cambiar ¿Por qué no? Ya no me convenció No me gusta Puta, no tengo ni la menor idea Por dónde empezar Cómo saco esta maldita cama Está pesadísima Pisa, vaya, pisa Oye, es mi día de suerte Me da ganas de extender todas las camas Bien, sigamos Bien, ya casi acabo Con lo fácil Cuando digo que voy a grabar en todos los lugares Es porque voy a grabar en todos los lugares ¿Saben qué? Me siento solo Me siento solo No puedo creerlo La puerta está cerrada Bien, así me gustan las cosas fáciles Sencillas Un momento, un momento No pueden salir de aquí No pueden salir de aquí Ya, me echamos Esto es un cáliz hermano En estos días nublados En estos días lluviosos Están muy padres como para no hacer nada Pero lo maravilloso de hacer videos Te hace ser sumamente creativo Tienes que divertirte de una u otra manera Por eso casi nadie lo hace Es fastidioso estar feliz todo el tiempo ¿Lo saben? No dije en doble sentido para los del conale Esto es maravilloso Sí, 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 es maravilloso Bueno, se ve que no se sabe divertir ese perro No. 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 Si entraron a este video por el título y se esperaron hasta el final para saber cuál es el mejor trabajo del mundo El mejor trabajo del mundo es hacer lo que a ti te apasiona, lo que a ti te gusta Rompa todos esos cables de su mente que el mejor trabajo es el que te paga más Y mucha gente, yo sé, yo sé que vive al día Pero no bajen sus sueños al tamaño de los ingresos Haga lo que a ustedes les apasiona sin importar lo que la gente diga sin importar el que dirán Si tú haces lo que tú sueñas el dinero vendrá por consecuencia Ese es el mejor trabajo del mundo No hay otro, no hay otro ¿Y qué más da si fracasas una vez, dos veces, tres veces? Tú sabes hasta dónde quieres llegar Y muchas gracias por acompañarme en este video